Muy buenos días y bienvenido a Tu Ayuda Android Review. Hoy toca vídeo de un smartphone importante para este 2017, el Google Pixel 2 XL. Un terminal cuyo precio de venta oficial es de 959 euros. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. Nuevos aires y nuevas cosas que esperar de los últimos Pixel de Google, que será capaz de aportar el modelo más potente. Viene en una caja rectangular que al abrirla nos lo deja ya a la vista en el nivel superior. Claro está, a mi teléfono de pruebas ya le he retirado los plásticos de protección para ponerlo a punto. Está encajado en una bandeja de cartón bajo la cual se encuentran dos recipientes. Bajo uno de ellos se puede ver uno de los accesorios para el puerto USB y en el fondo de la caja un par de elementos clave adicionales. Con este teléfono viene una guía de usuario en varios idiomas para conocer cuestiones iniciales. La herramienta metálica para acceder al compartimento de la tarjeta nanoSIM. Un adaptador de puerto USB-C a USB estándar para, por ejemplo, conectar una memoria externa. Y no faltará con el Pixel 2 XL el adaptador de 9,5 cm de longitud para convertir una conexión USB-C a un jack de 3,5 mm para utilizar unos auriculares por cable. Con el teléfono de Google se incluye un cargador de hasta 9 voltios y 2 amperios, compatible con carga rápida, que curiosamente viene con puerto USB-C. Y lo último que venía en el paquete recibido es un cable de datos con doble conexión USB-C. Nos ponemos manos a la obra para descubrir lo que puede ofrecer este terminal. Este Pixel trae cristal Gorilla Glass 5 para la parte frontal, de tacto excelente en realidad. Y lo más curioso de todo es que se puede percibir la curva de la superficie en los cuatro costados. Por otro lado, a diferencia de otros móviles con pantalla de 18 novenos, considero que hay bastante marco lateral con 0,3 cm a izquierda y a derecha. El marco superior es de 1,1 cm y el inferior de 0,9 cm. ¿Qué tal es la pantalla Polet de 6 pulgadas? Cuenta con resolución 2K y 538 puntos por pulgada, pero me parece curioso que, si inclinamos el terminal de unos 45 grados, la posición normal a 90 o a 0 grados, el blanco adopta una fea tonalidad algo azulada. ¿Es algo de lo que preocuparse? Yo creo que no, a mí al menos no me molesta. Los botones para manejar el sistema se encuentran integrados en la interfaz de usuario, reservándose el marco inferior para uno de los dos altavoces frontales. Una de las virtudes de este producto, que nos encontramos en el margen superior, junto a la esquina izquierda, vemos la cámara para selfies de 8 megapíxeles y apertura f2.4 con enfoque fijo y píxeles de 1,4 micras. En el centro está la pieza que hace de auricular y de altavoz y junto a la esquina derecha está el LED de notificaciones, que en algunos terminales a fecha de este vídeo está teniendo problemas de activación. El Pixel 2 XL, que tiene un peso de 175 gramos, cuenta con un cuerpo de aluminio con un recubrimiento de tacto poco metálico, pero que a favor tiene el hecho de que es más resistente a arañazos, lo que he comprobado. Y también por ello se obtiene un buen grip de cara a mejorar el agarre. Algo más de lo que presumir, certificación IP67, es decir, resistencia al agua como para permitir la inmersión en agua hasta un metro de profundidad durante 30 minutos. En el margen superior, en una generosa área de cristal de 3,2 centímetros de alto y por lo que he contrastado bastante resistente a arañazos, se encuentra el Flash Dual y la cámara principal de 12,2 megapíxeles con tecnología Dual Pixel y enfoque láser. Apertura f1.8 píxeles de 1,4 micras y estabilizador óptico de imagen. ¿Dónde está el sensor de hueá dactilar? Tal como se puede apreciar, en la parte trasera, en un área circular. El perfil metálico cuenta con una superficie recta de 7,9 milímetros sabiendo, en el lado izquierdo, el acceso a la bandeja en la que solamente alojar la tarjeta nanoSIM, que identificaremos en el lado derecho el control de volumen de sonido y el botón de apagado y encendido de la unidad en un orden invertido si lo comparamos con el resto de dispositivos del mercado. En el lado inferior tenemos en solitario el puerto USB tipo C compatible con la función OTG, mientras que en el lado superior figura uno de los tres micrófonos integrados. El Pixel 2 XL trae ya Android 8 Oreo y una interfaz pura del sistema operativo conectividad Bluetooth 5.0, Wi-Fi de banda dual y NFC. Es compatible con el sistema de navegación Galileo, incorpora tecnología Daydream y GPS más GLONASS. Se puede transmitir contenido de forma inalámbrica y la memoria interna total asciende a 64 GB, lo que técnicamente dejaría libre para el usuario 51,9 GB. ¿Suficiente? Yo personalmente lamento y mucho el no poder usar tarjetas micro SD para ampliar la capacidad de almacenamiento. A nivel de software en apartado dedicado a la pantalla, se puede activar el ajuste luz nocturna con el fin de descansar la vista. Se podrá manejar el nivel de intensidad de la función. Algo más, recomiendo mantener activo el ajuste colores intensos y puede ser interesante mantener habilitada la función pantalla ambiente, lo que puede sustituir o complementar el aviso visual propio de LED de notificaciones. En un lugar poco accesible y rebuscado, contamos con el apartado gestos, desde donde activar varias acciones asociadas al manejo del terminal, lanzar la aplicación de cámara tocando dos veces seguidas sobre el botón lateral de bloqueo y desbloqueo de la pantalla y con la función en marcha cambiar de la trasera a la frontal y viceversa realizando un balanceo lateral. Tocando dos veces sobre cristal se despierta la pantalla y si no hay sensor de huella activo, no hay más que deslizar el dedo para terminar de desbloquear. ¿Quieres usar el asistente de Google? Di OK Google e indícale al teléfono qué necesitas. Quizás buscar algo en YouTube para ver un vídeo del que te han hablado, puede que lanzar el explorador Google Chrome, curiosear en los websites que tienes como favoritos, lanzar la aplicación de cámara con un simple comando de voz o marcar un número de teléfono cualquiera si no lo tienes asociado a un contacto de la agenda. ¿De qué otra forma se puede lanzar el asistente de Google? Estrujando los laterales del píxel por la zona más inferior, tal como lo he mostrado. Por otra parte, el sensor de huella actilar se ha incluido en la parte trasera, en un punto que al menos a mí me parece accesible y perfectamente localizable con el dedo índice. Sin embargo, y aunque me ha parecido efectivo en las numerosas ocasiones en el que lo he puesto a prueba, puedo asegurar que no es el más rápido del mercado. Contar con una pantalla de 6 pulgadas, aunque con ratio 18 novenos, invita a explorar páginas web, en especial cuando se tiene el dispositivo con orientación vertical. La respuesta del teléfono es intachable y ya no hablo solamente de la carga del contenido, sino cuando es momento de tocar el cristal para desplazarse a lo largo y ancho de la página o practicar algo de zoom para leer mejor un texto. ¿Qué aspectos de hardware contribuyen en la obtención de un buen rendimiento? A los 4 GB de RAM de tipo LP DDR4X le acompaña lo más top en procesadores Qualcomm, un Snapdragon 835 de 8 núcleos hasta 2,35 GHz. En juegos como el que se está mostrando, Real Racing 3, la GPU Adreno 540 permitirá también disfrutar de una gran experiencia a nivel visual. El terminal agarra algo de temperatura en juegos, pero en mi opinión está dentro de lo normal. El Pixel 2 XL también cuenta con una gran ventaja por delante de otros móviles de gama alta, el haber adoptado un doble altavoz frontal, lo que enriquece la experiencia al proporcionar un sonido más directo mientras se reproduce contenido multimedia o a lanzar juegos. Además, el sonido es claro y contundente a máximo de volumen. Para ser franco, en esto el teléfono me ha encantado. En todo caso, al reproducir música con Play Music se cuenta con ajustes de audio dedicados para manejar con libertad un ecualizador de 5 bandas y conectados unos auriculares impulsar los graves o las sensaciones de un sonido más envolvente. Si no quieres complicaciones, siempre quedará la opción de escoger modos de sonido predefinidos. ¿Te estás preguntando cómo rinde en autonomía? Google ha incorporado una batería de 3520 mAh, lo que es bastante generoso en comparación con otros móviles de prestaciones similares. Pero, al realizar pruebas específicas con el nivel de brillo de pantalla fijado al 75%, me he encontrado resultados algo por encima de lo esperado. Jugar 40 minutos a Real Racing 3 no debería consumir más de un 18% de energía. Reproducir 60 minutos de vídeos de YouTube en Full HD, no superar un 21% y grabar vídeo durante 30 minutos en 4K, va a restar hasta un 23%. Por mi experiencia y acorde a mi uso, este Pixel me aguantaría a mí un día y medio de uso para una carga completa. Capacidad de recuperación de energía con el cargador incluido. Con el teléfono operativo, en 15 minutos se recupera un 21%. En 45 minutos, un 49%. Y la carga completa la he obtenido tras 2 horas y 30 minutos. Hay otros móviles que alcanzan el 100% bastante antes. La cámara trasera es tremendamente rápida. En ese sentido, la que más de los móviles he evaluado hasta el momento. Manteniendo pulsado el botón virtual, se activa el modo de captura secuencial, que no tiene límite prefijado. Y al tocar sobre cristal, aparte de enfocar, se activa un control lateral para potenciar o reducir el nivel de exposición. ¿Qué tendremos en uno de los márgenes? Accesos directos para activar las opciones del flash, el balance blancos, el tipo de cuadrícula en pantalla, un leve efecto de movimiento, lo que se podrá comprobar desde la app de fotos, el temporizador de 3 o 10 segundos y, por supuesto, los modos de cámara. Como siempre, habrá una sección de ajustes generales desde donde y resulta evidente ajustar la resolución para foto y para vídeo de las dos cámaras. Por otro lado, precisamente para cambiar de la función de foto a la de vídeo, se puede realizar un gesto sobre la pantalla o bien pulsar sobre los botones virtuales. Con el Pixel 2 XL se podrá grabar secuencias en movimiento a cámara lenta, habiendo un acceso dedicado para permitirnos escoger fácilmente que sea o a 120 o a 240 fotogramas por segundo. Y si se está grabando en Full HD, el cambio a hacerse será entre 30 fotogramas por segundo y 60 fotogramas por segundo. Si nos centramos en los resultados, con la cámara frontal se obtienen unas fotos, en mi opinión, excelentes, con un primer plano súper nítido y planos más secundarios también bien plasmados. ¿Qué puedo decir de las secuencias de vídeo? Con un máximo de 1920 x 1080 píxeles de resolución, también me parece formidable. Personalmente, creo que la cámara frontal aporta una experiencia intachable cuando las condiciones de iluminación acompañan. ¿Resuelve la cámara trasera igual de bien que la frontal? Para las pruebas de cámara con este smartphone he tomado 162 fotografías en diferentes condiciones de iluminación, captando diferentes texturas y objetos con luces y sombras, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, tras revisar los resultados en el PC, he quedado sumamente satisfecho. Ya el pixel original superó mis expectativas, y en esta ocasión las expectativas eran altas y se han cumplido. Cuando las condiciones de iluminación acompañan, considero que el trato de los colores es el adecuado, aunque para mí prima especialmente la nitidez de los detalles del objeto, que se plasma de forma sobresaliente. Eso sí, habría preferido que no se cambiara la iluminación al rectificar el enfoque, lo que sucede con una inmensa mayoría de terminales. Distancia de enfoque mínima para que algo quede perfectamente definido, según he podido comprobar, 7,5 cm. De noche no se podía esperar menos conforme a los resultados obtenidos, más creo que el Pixel 2 XL es de los mejores cuando no se ajustan parámetros manualmente y se confía en un establecimiento automático. ¿Te has fijado en el cielo? Se ajusta automáticamente y se deja con un negro contundente. En todo caso, al tocar sobre un punto de luz incandescente, se mejora la iluminación de algunos objetos, pero se pierde información. ¿Qué tal es el flash? Con objetos a corta y media distancia, resuelve bastante bien. ¿Grabación de vídeo en Full HD a 30 fotogramas por segundo cuando no hay buena luz? Pues sinceramente me ha dejado frío, aunque la mejora es evidente si saltamos a calidad 4K, en todo caso, cuando las condiciones de iluminación de la escena acompañan, sí puedo decir que los resultados obtenidos al tomar secuencias en Full HD son de los mejores que he obtenido en nitidez de imagen durante este último año de pruebas. Luego ya, al fijar una resolución superior, se potencia aún más la calidad. ¿Quieres tomar secuencias a cámara lenta? Se pueden almacenar en Full HD o a 120 o a 240 fotogramas por segundo. En la descripción del vídeo, como siempre, tienes acceso a los álbumes de Flickr habituales con los contenidos de muestra. Pues hasta aquí mis impresiones con el Pixel 2 XL de Google, un terminal que me ha gustado más en la realidad que viéndolo inicialmente en fotografías. De hecho, la cara trasera tiene un tacto muy particular, no tiene ese tacto metálico de otros productos, y con ellos se genera más grip y hace que sea más seguro sujetar el dispositivo. Me gusta y mucho el rendimiento de la cámara frontal y de la cámara trasera, y de hecho, con la frontal se logra una gran nitidez de imagen, y eso yo personalmente lo valoro mucho. Por otra parte, también debo reconocer que en la parte frontal no se ha aprovechado tan bien el espacio, comparado con otros dispositivos del mercado. Hay demasiado marco lateral y el marco superior se podía ver estrechado un poquito más. En cualquier caso, me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué le cambiarías al producto? Puedes dejar tus impresiones, como siempre, en la sección de comentarios.